Es fundamental proteger a los que se juegan la vida por lo de todos. Falchiani desveló una de las tramas de evasión fiscal más importantes en nuestro país. Y hoy el gobierno lo quiere extraditar a Suiza. Lo tenemos que impedir. Y por eso pedimos tu apoyo. Herbert Falchiani es una persona que ha conseguido desvelar a más de 130.000 evasores fiscales. Y en el caso de España ha colaborado con la agencia tributaria para recuperar hasta más de 300 millones de euros provenientes de la evasión fiscal. Todos y todas los que creemos que la fiscalidad tiene que servir para garantizar que la gente tenga derechos, nos solidarizamos con Falchiani porque lo único que ha hecho ha sido cumplir con su obligación, que es que si se descubre gente que tiene cuentas fuera de sus países para no pagar impuestos, hay que llevarles al relajo. Otra vez perseguimos a quien denuncia y no a los culpables de la sistemática corrupción que ha pasado en España en los últimos años. No podemos tener a los que revelan la información y nos permiten recuperar nuestro dinero amenazados de prisión y a los defraudadores libres. Sería el mundo al revés. Porque estaríamos lanzando el mensaje a los impunes que pueden seguir siendo impunes. Y estaríamos lanzando el mensaje a aquellos que pueden informar y pueden colaborar con la justicia y con las autoridades para que no lo hicieran por este tipo de medidas. La extradición es una figura jurídica que sirve para perseguir a delincuentes y para perseguir crímenes contra la humanidad. El revés Falcani debe ser protegido porque ha destapado tramas de fraude fiscal y de corrupción a escala global. Falcani ya ha pasado más tiempo en la cárcel que la mayoría de defraudadores a los que denunció. Necesitamos un gobierno que defienda a los denunciantes y no a los defraudadores. Falcani, libertad. No podemos permitir que trabajar por la transparencia y por condenar a aquellos que defraudan a todos y a todas sea criminal. Falcani, libertad. Exigimos al gobierno español que no extradite a Falcani porque hay que proteger a quienes ayudan a perseguir a los defraudadores. El próximo lunes nos concentramos frente al Ministerio de Justicia para exigir que no se le extradite. Nos vemos allí.